¿Colaborar? ¿Colaborar? ¿O probar? Vamos, la arquitectura, todo el mundo viene y va. Nosotros en este año hemos salido y ahora la gente entra también. Es lo mismo. Estamos colaborando ahora. Y la experiencia con la gente joven es más joven. La experiencia con la gente joven es muy buena. Es muy buena y de hecho se muevan un poco las caras también de vez en cuando en el despacho. Los mismos, los siete mismos, allí, se mueven. Un poquito de variedad. Y eso da la alegría y la gente se lo pasa bien. Más cosas, ¿sabes? ¿Por qué un día dijisteis? Bueno, vamos a coger una persona. No sé cuál fue el inicio, ¿eh? No sé si fue con vosotros, con algún instituto, con algún centro, no sé. Pero siempre hay un principio de meterse en un royal. En mi caso, como te he explicado antes, que lo hacíamos también con otro, sobre todo por apoyo al tema de exportación. Además era una motivación el hecho de tener una persona de otro país para, digamos, atacarnos. O sea, sea francés o sea colonesa o sea... Por beneficio también. Exacto, sí, evidentemente, sí. Porque, claro, hay un objetivo empresarial. Un empresario tiene que tener un beneficio. Gracias. 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 Gracias.